Los sentimientos en la morgue tras el hallazgo de Ciro Castillo el último fin de semana se observaron encontrados. Tras un grupo arengaba por justicia, otro sector de la población que se reunió lamentaba en silencio la muerte del joven universitario. Recordemos que el cuerpo de Ciro Castillo Rojo se encuentra a 48 horas en la morgue. Después de los constantes exámenes, forenses quedan al fin con el motivo de su muerte. En la puerta de acceso a la morgue, la prensa se agolpó a la espera de que el doctor Ciro Castillo dé algunas declaraciones. La espera fue larga y tensa. Sí, estoy acompañando. Como madre siento el dolor de su mamá y de su padre. Espero que se haga justicia. Es muy doloroso la pérdida de este joven. Sí, en todo el equipo, en todo el Perú nos ha impactado. Espero que se haga justicia, es lo único que pedimos. Vengo a dejarle siquiera un ramo de flores para que se vaya tranquilo y para la tranquilidad de la madre. Y lo admiro al padre. Qué incansable. Es un padre que nos deja tanto ejemplo para todos los padres. Y solamente pido justicia, que se haga justicia para esta chica, porque ella sabe algo, ella sabe todo. La gente mostraba su rechazo a diferentes personajes que en el transcurso de la semana mostraron su parecer respecto a la desaparición del joven universitario en el Valle del Colca. El padre de Ciro Castillo aún se quedará unos días más esperando la culminación de los exámenes que se están practicando al joven universitario, además del resultado de la autopsia que fuera practicada este último martes.